Muchas gracias Te amo mi México Hoy, hoy, a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Oh, te quiero, aún te amo, creo que hasta más que a ti La vieja es demonosa, no te déjate ver Me siento mutilada y tan people ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!